¿Qué sucede con la campaña escolar que enseña a decir no a las drogas? ¿Y qué se les debe explicar a los niños sobre el consumo de la marihuana cuando se legaliza el uso recreativo de esa droga? Vamos a analizar ese tema y para ello nos acompaña el Mauricio Pasarielo, quien aboga por la legalización de la marihuana medicinal. También con nosotros la psicóloga Elizabeth Delicio, ambos están en nuestros estudios en la ciudad de Miami. Bienvenidos. Psicóloga Elizabeth Delicio, vamos a comenzar con usted. Las investigaciones sobre el uso de marihuana durante la adolescencia han demostrado que afecta la memoria, el pensamiento crítico, la habilidad para resolver problemas. Entonces, ¿pudiera ser contradictor del mensaje que ahora reciben algunos jovencitos cuando escuchan que primero, lo que les dicen en los colegios, que se les debe decir no a las drogas, que se deben alejar de las drogas, mientras ahora se comienza a legalizar la marihuana recreativa en ciertos estados? Ok, tenemos que decirle a nuestros hijos, yo le voy a decir al mío, que el hecho de que una droga se legalice no significa que dejó de perder los efectos en nuestra memoria, en nuestra capacidad motriz, o sea que perdemos capacidad de reaccionar ante el peligro, y la posibilidad de desarrollar esquizofrenia si la consumimos con mucho tiempo. Yo le voy a decir a mis hijos que esto ha pasado porque había una loquera detrás de todo esto, la gente consumía esta droga, a veces no era pura, la gente se moría igual, la gente la consume igual, de esta manera se va a poder un poquito legalizar, mirar, ver, poner de otra manera para que la gente no se afecte tanto. Pero el hecho de que se legalice una droga, como el cigarrillo o el alcohol, no significa que la droga dejó de tener sus efectos secundarios. Y estos estudios se han hecho, no por el último año, los dos últimos años, no tenemos que mirar esto, tenemos que mirar los cientos de años que se ha estudiado la marihuana y los efectos negativos sobre las personas. Vamos precisamente a invitar a Mauricio Pasarielo a hablar de este tema que usted mencionó, las drogas que sí son legales, porque Mauricio, la mayoría de los padres les hablan a sus hijos sobre los peligros del consumo del alcohol, del uso del cigarrillo, que son productos legales. Usted aboga por la legalización de la marihuana medicinal. ¿Cuál cree que debería ser el mensaje para los niños sobre la marihuana recreacional? Bueno, el mensaje debe ser el mismo mensaje que estás mencionando con respecto al alcohol, al cigarrillo, que simplemente es nocivo para los adolescentes, para las personas menores de edad y que no debería consumirse. Es decir, yo entiendo que se dificulta un poco más ese discurso cuando es una sustancia legal versus un ilegal, pero la realidad es que yo creo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del cigarrillo, que ha habido un descenso en las tasas de consumo entre los norteamericanos en general y entre los adolescentes también. Y eso no se ha logrado a través de la encarcelación o ninguna otra medida de ese tipo, sino simplemente a través de la información. Y esa, pues, evidentemente es una sustancia legal. Entonces creo que debemos seguir ese camino más bien. Es decir, la educación, dar los datos verídicos con respecto a lo que pueden llegar a ser los daños para los adolescentes y de esa manera prevenir el consumo entre estas personas que evidentemente están en un grupo vulnerable. Y psicóloga, ¿quién debe enfatizar este mensaje sobre los peligros de la marihuana recreacional para los jovencitos? ¿Las autoridades, los padres y a qué edad se debe comenzar a instalar esta conversación? Ok, todos. Todos somos responsables de ayudarnos los unos a los otros. Quiero enfatizar que el tema de desarrollar un problema no solamente es de los adolescentes o de los niños. Las personas adultas que nunca fumaron marihuana y comienzan a fumar marihuana van a tener su consecuencia. No importa si tienes 40, 50, 60 o 70 años. La consecuencia del químico en tu cerebro va a estar. La responsabilidad no se la podemos poner a un solo ente porque sería injusto. Todos tenemos que decir, por ejemplo, en el caso de la marihuana medicacional, yo estoy totalmente de acuerdo que si un niño tiene o un adulto tiene vómitos después de una sesión de ayuda con el cáncer, esa persona se le dé marihuana para calmar los síntomas. Todo lo que alivie un problema medicamentoso. Ahora, para recreacional en los adultos, dejarles elegir, como decía el otro invitado, cada uno elija lo que quiera hacer y las consecuencias. Y después, por supuesto, castigar a esas personas que bajo algún efecto hacen daño a otra persona o entidad por haber consumido de forma legal lo que ellos quisieron consumir. Ahora, Mauricio, aunque el uso de la marihuana recreativa sea legal, todavía existen leyes que gobiernan ese uso. ¿Qué más deberían tomar en consideración los más jovencitos sobre esta droga, digamos que viven en uno de esos estados donde mamá, papá o la abuela pueden traer la droga a casa? Bueno, evidentemente en todos esos estados donde el uso recreativo está permitido, es ilegal el uso por parte de menores de 21 años. Es decir, sigue siendo ilegal eso y creo que eso hay que respetarlo, evidentemente. Pero, de nuevo, creo que es un tema de educación, creo que debe ser un tema de compartir información verídica. El presidente Obama, aquí en los Estados Unidos, ha dicho que esto es algo que debe ser gobernado por la información científica y no por la política, y creo que es muy importante. Y yo creo que a veces, en el afán de lograr que los jóvenes no utilicen una sustancia que puede ser dañina para ellos, nosotros quizás exageremos algunos de los prejuicios que pueden experimentar. Creo que es mucho mejor decir la verdad basada en los estudios que se están haciendo, porque creo que los niños tienen más información de lo que nosotros creemos, específicamente en esta época del Internet, donde tienen acceso a informaciones de todo tipo, donde ellos mismos conversan con sus compañeritos en la escuela. Y si hay una inmensa diferencia entre los dos mensajes, yo creo que pierden confianza en los adultos a la hora de recibir este mensaje. Esta pregunta se la quiero dirigir a ambos, y vamos a comenzar con la psicóloga. Porque yo pienso que, por lo menos para algunos padres, en estos momentos, las leyes en estos estados donde se permite la marihuana recreativa, las leyes los han puesto en una encrucijada si ellos son consumidores de la marihuana. Porque si la traen a casa, y el mensaje es que los niños o las personas menores de 21 años no pueden consumirlo, y los padres y la abuela lo están consumiendo en casa, más o menos, lo que están diciendo, el mensaje es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, si está disponible en casa, ¿cómo se le inculca a los niños? Que quizá, a los adultos a lo mejor no les hace tanto daño, pero a ellos sí, si lo tienen al alcance de la mano, psicóloga. Bueno, yo, mira, lo anterior de esta manera. Las personas que están esquizofrénicas y toman antipsicóticos, no están obligadas a consumir la medicación. Pero si van presas, si bajo el efecto de no haber consumido la medicación, hacen algún lío y se meten en un problema legal. Asimismo con la marihuana. Tenemos que decirle a nuestros hijos, estas son las consecuencias. Si consumís marihuana y manecás, y chocás, por el efecto de la marihuana, vas a recibir este y este y este castigo, porque está protegida este pedazo de la ley y este no pedazo de la ley. Mauricio. Bueno, yo creo que el patrón que hay que seguir es el patrón del alcohol. Es decir, en muchos casos, pues ellos ven a los padres, los abuelos que consumen alcohol en la casa, esperemos que sea de una manera responsable. Y el mensaje debe ser el mismo. Esto es algo que para los adultos responsablemente se puede utilizar posiblemente y para los adolescentes simplemente no es apto. No creo que sea tan complicado en realidad. Muy bien. Ustedes en casa piensan que es complicado o no. Muchísimas gracias Mauricio Pasarielo, también psicóloga Elizabeth Delicio. Vamos con sus comentarios ante la pregunta que les hicimos antes de comenzar con este segmento. Desde, bueno, por Facebook nos dice José Santos, es el poder de la democracia capitalista y los bajos instintos. Yanni Molina, busquen a Dios y crean en su palabra, la Biblia. Este mundo irá de mal en peor y ni quien pueda parar este ciclo perdido. Alejandro Padilla. Las campañas educativas deben seguir con su papel. El hecho de que se legalice no quiere decir que todo el mundo deba caer en el consumo. Noemí Santillí. La gran hipocresía de los sistemas políticos. Los actores de poder siempre ganan y el pueblo agacha la cabeza y aceptan sin decir ni mu. Kainer Soto. Estados Unidos de América el principal consumidor y por ello la demanda en Sudamérica de enviar al norte más y más. Centroamérica no debe gastar recursos porque si al mercado grande, al envío a cada rato. No entiendo bien ese comentario. Bien. Emma Pineda nos dice, el presidente Obama y el resto de los socialistas, revolucionarios, comunistas, demócratas, tienen que responder a su pregunta, a la generación de liderazgo y a Dios es a quien le tienen que dar cuenta. Son algunos de sus comentarios respuestas a nuestra pregunta. Muchísimas gracias por participar todos los días en nuestras encuestas informales. Para tener un buen puesto.